Una noticia de última hora ha conmocionado muchísimas personas, particularmente a México y todos los que tuvieron a ella y muchas personas más presentes en nuestra infancia, ha fallecido la famosa actriz mexicana Anabel Gutiérrez este domingo a los 89 años de edad en la ciudad de Puebla, de donde era originaria, ya confirmado por sus familiares a través de Twitter. Pero qué fue lo que pasó y por qué todos hablan de esto, vamos a conocer todos los detalles. Pero antes de continuar, recuerda darle like a este video, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. Para los que no lo sepan, Anabel Rafaela Gutiérrez Ayqua, como era su nombre completo, nació en la Ciudad de México, el 5 de septiembre de 1931 fue comediante de la época de oro del cine mexicano, quien destacó por ser una actriz apadrinada por artistas del cine de oro como Domingo Soler, Sara García, Joaquín Pardavé y Joaquín Cordero, haciendo su debut como Luis en 1949 en la película El Diablo no es tan diablo. Fue su sobrino, el conocido periodista José Luis Arevalo, uno de los primeros en dar a conocer la noticia mediante sus redes sociales. Diciendo lo siguiente, seis horas después de despedirnos y de haber recibido su bendición, falleció la noche de este domingo mi adorada tía Anabel Gutiérrez. Ep, siempre te recordaré, dijo en su tuit, donde además compartió una fotografía donde se le puede ver como lucía la actriz en sus últimos años de vida. ¿Pero qué le pasó? Gutiérrez formó parte de la llamada Época de Oro del cine mexicano, entre sus trabajos más destacados se encuentra su participación en las películas Muchachas de Uniforme, Deseada, Rostros Olvidados, La Visita que no tocó el timbre y Escuela de Vagabundos. Aunado a ello fue popular gracias a su personaje de Doña Spota Verderona en el programa de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, donde interpretó con éxito a la madre de La Chimoltrufia, el emblemático personaje de Florinda Mesa. Además de ello, sabías que en una entrevista del 2019, Anabel Gutiérrez aseguró que tuvo problemas con Florinda Mesa. Y es que comentó, un día me dijo, te voy a llevar al camerino para llevarte a ser actriz, fue lo que dijo. Aseguró que Emilio, el tigre, Azcárraga advirtió a Florinda Mesa sobre ese comportamiento y a la propia Gutiérrez le dijo que saldría de Televisa si la volvía a ver llorar por culpa de la intérprete de Doña Florinda. Cabe aclarar que hasta el momento no se han revelado detalles de su fallecimiento o que lo causó, sin embargo, se menciona que fue debido a un paro respiratorio, por problemas cardiovasculares, algunos señalando debido a su avanzada edad. De igual forma seguimos esperando informes más detallados. Su carrera llegaría poco a poco su fin decidiendo concluirla dedicándose a aparecer en telenovelas. Indudablemente ha sido una noticia lamentable, que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares. Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando, déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios, recuerda darle like al video y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.